Hola y bienvenido a un nuevo video, importancia del hierro en la alimentación. El hierro es un mineral indispensable para la salud del organismo. Este mineral forma parte de la estructura de la hemoglobina, la cual se encarga de llevar el oxígeno a nuestras células. Debemos tener en cuenta que no todo el hierro que consumimos de los alimentos lo absorbe nuestro cuerpo. Su combinación con otros elementos hace que no sea totalmente biodisponible. La recomendación diaria de hierro en el organismo son de 12 miligramos para hombres y 15 miligramos para las mujeres. En el caso de las mujeres embarazadas se recomiendan 30 miligramos, esto de forma diaria, teniendo en cuenta que un pobre aporte de hierro a largo plazo desembocará en una anemia. El hierro se encuentra presente en los alimentos de dos formas, el hierro M y el hierro no M. El primero es el que se presenta con mayor absorción en nuestro cuerpo. Y este es el de origen animal. Los alimentos de origen animal son los que más los hierro aportan a nuestro cuerpo. El hierro no M proviene de los vegetales. Un vegetal que destaca sobre todos es la espinaca, la cual tiene una alta concentración de hierro. Sin embargo, este tipo de hierro es el que menos se absorbe. Algunos alimentos que son ricos en hierro son por ejemplo el hígado, los moluscos, la carne roja, cereales integrales, legumbres, frutos secos, verduras de hoja verde y la yema de un huevo. Como lo hablamos al principio, no todo el hierro está disponible. Sin embargo, podemos hacer uso de algunas estrategias para aumentar la absorción del hierro en el cuerpo. Si consumimos alimentos ricos en hierro de origen vegetal, se recomienda consumir durante o después un vaso de jugo de naranja o también puedes agregar un poco de vinagre a las legumbres. Con esto aumentarás notablemente la absorción de hierro en el organismo. También para mejorar la absorción del hierro tienes que evitar tomar café o té, ya que estos alimentos impiden una correcta absorción del hierro. Como todo nutriente, es ofensivo en cantidades bajas, pero necesarias. En el caso de que lo consumas en cantidades excesivas, podrías generar una serie de problemas. Por ejemplo, puede suscitarse la enfermedad conocida como hemocromatosis, la cual es una enfermedad producto del almacenamiento del hierro. Esta enfermedad provoca los siguientes síntomas. Toma nota. Náuseas, vómitos, pérdida del apetito, pérdida de peso, fatiga, dolores de cabeza, tono grisáceo en la piel y dificultad para respirar. Por este motivo, antes de comenzar un tratamiento para aumentar los niveles de hierro en el organismo, es necesario conocer los niveles que tenemos actualmente. Esto solo lo podemos conocer acudiendo a tu médico para tomar los exámenes que sean necesarios. Si practicas deporte de forma regular, entonces sabes de sobra que el hierro es sumamente importante, ya que necesitarás regenerar y crear más cantidad de hemoglobina. Esto para satisfacer las necesidades que demandan los ejercicios. Es necesario que no descuides tus aportes de hierro en tu dieta y asegurar una alimentación más equilibrada. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un enorme favor. Dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre medios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienes los videos anteriores, solo dale clic para verlos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.